¿Qué es lo que uno ve ahora en las situaciones de violencia? El exibicionismo es un valor agregado, entre comillas, lo de valor. El mundo de los adolescentes que están en esas interacciones es un mundo sin adultos que no intervienen para poner límites e invitar a otras formas de encuentro. Ahí hay un déficit de los adultos fenomenal. Y en el bullying, en el maltrato escolar, también eso está presente. Tiene que haber mucha más interacción del adulto. Los adultos tienen que explicarles a los niños otras maneras de funcionar. Y por otra parte, tampoco le pidamos todos a los maestros. Porque yo siempre digo, la escuela instruye. Lo que educa es la familia. Volver a la familia. Claro. Con respecto al tema de la mujer... Lo que pasa es que es difícil, ¿no? Porque si ese adulto está con sus sentimientos exacerbados en su casa, en lo cotidiano, afuera, en lo laboral, ¿cómo hacer para crear un ámbito saludable y que ese chico después llegue a la escuela con otra mentalidad? Víctor Flan, que fue un psiquiatra creador de la logoterapia y superviviente de los campos de concentración, decía que, lo que le llamaba la teoría de las dos estatuas, decía que en la costa este de los Estados Unidos está la estatua de la libertad. Y en la costa oeste debería estar la estatua de la responsabilidad. Porque las dos estatuas se necesitan. Esta es una época que está excesivamente centrada en la libertad y muy poco centrada en la responsabilidad. Los padres tienen mucho que ver con todo esto. Y los padres tienen que intervenir y tienen que intervenir con sus niños porque es su responsabilidad. Y la escuela, insisto, hace lo que puede, a veces menos de lo que puede, porque también se podría intentar modos de funcionamiento. Hay una escuela en Rosario que tiene nombrado Guardianes de la Paz, que son chicos que de alguna manera interactúan con sus compañeros para tratar de que la cosa sea de otra manera. Y cómo controlamos la pasión en el fútbol, la pasión llevada al extremo de la violencia. Después quiero hablar de la mujer, no te olvides de eso. Sí, por supuesto. Bueno, el fútbol es claramente una parodia trágica muchas veces de esta cuestión donde el otro, por ser otro, es casi un enemigo. Pues es que hincha, ya me enteré yo por ahí, viene del hecho de hinchar al otro. Porque el hincha en realidad no mira el partido, el hincha mira la tribuna de al lado a la que molesta. De ahí aparece la palabra hinchada. Hinchada no es alentar, es molestar. Y el fútbol se ha convertido en un lugar donde eso hasta inclusive tiene una suerte de legalidad permitida por todos. Con el vino y la falopa todos vamos a triunfar. La última vez que yo fui a la cancha, soy de Newell's Old Boys, hace un tiempo que fui a la cancha, hace ya unos años, ahora lo miro por la tele. Muy cerca mío había una paciente, que además es colega, que estaba con un... Él ya no me vio, estaba con el bebé. Y un bebé, habían ido a la cancha, ella es fanática de Newell, como yo y como mis hijos. Entonces ella tenía al bebé y toda la hinchada cantaba, con el vino y la falopa. Y ella con el bebé cantaba lo mismo. Cuando vino al consultorio le dije, me encantó lo que cantaste el otro día. Ella ni se había dado cuenta de la cuestión. Bueno, esa naturalización de que con el vino y la falopa todos vamos a triunfar, que de alguna manera lo cantan y que nadie se opone y dice, este no es un buen canto, este no es una buena forma de transmitir un mensaje. Implica una naturalización de un modo inadecuado de existencia. Y es el efecto de la masa también, ¿no es cierto? Por supuesto.